La nueva fe 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 La una Happy La segunda fe La fertility La hump cañ erstmal La nueva fe La nueva fe La tuba La mantle coche ayona a caray a caray pues yo saliendo me voy a pedir una de rayman porque una de tonina está muy exagerada por todo lo que contiene muy buen israel bala cuidado porque ya estamos ahí en el centro de cuadrilátero un saludo a mi abuela amigo hugo de aquí de mis masaderos donde lo pueden encontrar afuera de la arena gdl y ahora sí estamos viendo como peligros de acá no le está dejando hacer a este rayman aquí estamos viendo como las acciones se están un poco deteriorando por por la velocidad de la lucha pero veces ya veo contra ya veo le estás haciendo sufrir el peligro azteca rayman rayman viendo la oportunidad para zafarse de la llave que está ahí ejecutando y solamente quedan veremos porque rufián de oro muy atento a las acciones muy bien israel bala atento atento en esta raza luna vemos cómo se está dando esta demostración entre ellos dos cómo se está metiendo presión duramente cuidado porque desde este ángulo no alcanzo a ver muy bien pero ve la resistencia ante estos dos luchadores sobre esta noche cómo están resistiendo cómo se están poniendo al tú por tú y rufián de oro que se encuentra yo solamente observando se encuentran ahí casi casi pegados muy buen jonathan y buen tony pérez pero atención porque ya vemos ahí como el rayman está intentando contraatacar pero peligro azteca no lo suelta y ve como la tenacidad es estos dos luchadores que son muy tenaces totalmente de acuerdo israel pero ya vemos cómo ese duelo de egos es el que no permite que se rompa el castigo rayman por ahí sacando los artilugios de la chistera vemos cómo está arrancando la tapa de peligro azteca una lucha bastante agradable dos de suma experiencia dos jovenazos esta noche en parejas enfrentándose bastante que aprender para estos muchachos jonah qué manera de faltarle respeto rayman a peligro azteca arrancándole la tapa rasgándose la a este mismo peligro azteca que ya queda ahí en el esquinero de la arena gdl cuidado porque ya hay rayman haciendo fuerza castigando duramente el mismo cuello del peligro azteca y macabre atento a las acciones al igual que kim may y estos dos que ahora ya lo estamos viendo qué manera siento que la primera vez que vemos a peligro azteca con la máscara destrozada y muy buen israel creo que sí tocando ese tema muy buen jonathan ortiz pero atención porque estamos viendo cómo ya ellos dos se encuentran cara a cara frente a frente el pasado los persigue la rivalidad aún continúa rayman el hombre de la dinastía linares en contra del profe macabre así en esta etapa ellos con la cabellera muy pero muy prestigiada hoy por hoy en la perla de tapatía y cuidado porque ve al juego corre rápidamente macabre tomando la ventaja top en reversa recordándome el rey de jalisco júnior esos de esa lluvia de topes recordando mi infancia 1 2 y 3 el conteo llegó rápidamente hasta 3 toni pérez 3 3 3 finalmente vemos como rayman se sacude las manos se sacude el polvo y vemos que como kit magi brindando un tope el conteo es de 1 el conteo es de 2 3 3 3 3 finalizando y aplicando ese top en reversa perfectamente ejecutado jonathan qué manera de ejecutar los dos el tope reversa recordarnos al rayo de jalisco algo sumamente mágico como bien lo dice el nombre de aquí magi y ahora vamos a ver a este estos hombres que ya se están llevando la primera caída rayman metiéndose durísimo con el público kim magic estamos viendo cómo está respaldando firmemente a este rayman en esta lucha que ya terminó rasgada la máscara la incógnita de peligro azteca este debutante que exactamente debutó el año pasado si mal no lo recuerdo verdad mi israel bala el mismo peligro azteca pero viniendo de la escuela de macabre pero oye también kim magic viene de la escuela de macabre recordar que andaba respaldando la vez de las escuelas y ahora estamos viendo en frente de frente nos tienen que decir que está pasando porque ya está iniciando la tercera segunda caída mi buen israel bala ya me estoy adelantando pero esto esto va iniciando así lo estamos viendo rápidamente mi buen jonathan ortiz como peligros tenga con la máscara rasgada el raquetazo que le está soltando a rayman 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 que le está devolviendo el favor se encuentra ahí bastante cansado pero peligro azteca no se rajan los raquetazos y se lo devuelve bastante bien en la oportunidad para rayman que lo está doblegando que lo deja ahí bastante cansado el público pidiendo otra y otra y otra cuidado cuidado porque y lo está llevando con ese golpe y rápidamente peligro seca demostrando el rostro que es lo que está pasando que le está diciendo un montón y pero vemos como un rayman está por ahí amenazándolo se hace de palabras y le impacta tremendo lazo hacia el cuello vemos rayman tomando impulso y me está bajando a peligro azteca el día de hoy el conteo es de uno el conteo es de dos solamente de dos por parte de este rufián ya vemos a peligro azteca en muy malas condiciones con la capucha totalmente destrozada jonath así es exactamente mi buen toni pérez cuidado porque ya estamos viendo ahí aquí en magi con que el que fue su compañero un día está haciendo su rival aquí en la arena que de l magic ya está ahí arriba con el átero cuidado porque ya se viene el juez de cuerdas y aquí estamos viendo qué manera que espectacular con esos movimientos flexibles por de este química y cuidado porque si está esquivando perfectamente esas patadas por parte del mismo química y qué manera y ya el profesor macabre ya sale cual el átero esperando química y que se suba y cuidado porque parece que va a ser relevo o no parece que se mantiene pero si está haciendo el relevo muy buen Israel el relevo el choque de palmas lo estamos escuchando y así rayman está retando macabre el profe oye que es lo que está pasando pero cuidado porque la situación se destacan se está calentando bastante las miradas retadoras lo digo una y otra vez toni pérez la rivalidad continúa el pasado los persigue aquí la pregunta cuando se va a dar para cuando por favor pongan fecha esa cabellera contra cabellera así es esta noche vemos cómo se están reanimando esta rivalidad viene el profe macabre por ahí sometiendo al profe macabre y viene rayman sosteniéndolo me le está dando pero con todo millona así es con toño bebita y flor lo estamos viendo y aquí se queda la secada con el átero el buen macabre cuidado porque ya lo estamos viendo y así desde lo más alto así lo está llevando a la lona para llevarlo con todo dice uno dice dos y solamente quedan dos el conteo muy buen Israel bala solamente dos solamente dos en esta segunda caída jonathan ortiz toni pérez gracias al público nos está acompañando continuando con las acciones es que ese golpe la filomena que le está conectando derribándolo rápidamente al parecer rayman tomando la oportunidad de su vida tomando el control de esta lucha ve como rayman ya lo está cargando muy cuidado porque al parecer lo está llevando con fuerza negra así llevándola hasta la lona y es el canto número 12 y solamente dos solamente dos porque llega peligro seca atacando aquí en magic oye cuidado porque esto es un momento bastante histórico aquí en la arena gdl y ve como ellos dos el profe y el alumno atacando con todo a rayman ya su compañero kim mayer así es israel vemos como por ahí macabre está reviviendo la rivalidad y peligro azteca bastante molesto por esa falta de respeto rayman por ahí absorbiendo castigo estando bastante pendiente lo levantan tremendo codazo me la acaban de impactar peligro azteca por ahí bastante molesto lo veo imprimiendo castigo allá las muñecas jonathan así es exactamente así lo estamos viendo qué manera ya se sale el cuadrilátero de este rayman y cuidado porque viene este mismo aquí may y ya está también en malas condiciones porque ya lo recibe así con esa patada este macabre el profesor de la arena gdl y el alumno también como es peligro azteca qué manera que raquetazo hasta acá se escuchó el dolor lo acaba de resetear le acaba de resetear el windows que pasó de windows 10 a windows 7 muy bien israel y cuidado porque peligro azteca también está haciendo de las suyas y ahora estamos viendo cómo se extraen ahí colgando con esa carga de bombero por parte macabre ya se sube también en lo más alto este peligro azteca y así se está dejando azotar dice 1 dice 2 y dice 3 y ahora sí parece que esto ya se empieza a parejar las acciones muy bien israel la situación se está emparejando pero cuidado no cantes victoria muy bien jonathan ortiz así estamos viendo cómo lo está llevando con ambas palancas al estilo de gatillo le está preguntando si le dice rindo no se rinde y ve cómo ya se está rindiendo rayman el hombre de la dinastía linares y un momento histórico macabre el profe en compañía de peligro azteca el alumno llevándose la segunda caída tony perez la segunda caída haciendo que se emparejen las acciones emparejándose la balanza y vemos como el profe macabre entendiéndose bien con peligro azteca esta noche ya rayman y el mismo kim maggi tomándose un respiro el desenlace está a la vuelta de la de la esquina cuando vemos ya macabre y peligro azteca a la persecución sorprendiendo a rayman por allá en cerca de la primera fila jonah exactamente cerca de la primera fila lo estamos viendo tony pérez aquí en la ena gdl cuidado porque ya parece que las acciones están llegando abajo del cuailátero y alguien debería estar arriba del cuailátero porque queda no alcanzamos ver muy bien meta para la visión y nuestro camarógrafo estrella y ahora y ahora sí se hace a oficial el renuncio de la tercera caída mi buen israel en esta caída se define todo mi buen era así es lo que acabamos de ver es totalmente extra porque ya estamos iniciando con la tercera caída rufián de oro invitando a mismo rayman que se suba al cuadrilátero así estamos viendo ellos dos totalmente solos y así el reto está lanzado le está diciendo que un raquetazo ya que raquetazo le está pegando duramente macabre bastante relajado esto está aceptando le dolió creo que sí pero le devuelve el favor y macabre macabre está llegando con todo ha salto los rejetazos con rayman rayman llevando la lucha a su terreno donde es especialista donde es el mejor y vemos como macabre quiere por ahí sacar la casta pero rayman dominando macabre impactando uno más sobre la humanidad del poderosísimo rayman y rayman le da uno que me lo está bajando prácticamente jonah qué manera que en la fe de raquetazos que me quedo anonadado y ya con ese especie de patada al estilo de cambio cuidado porque viene y dice uno dice dos y dice solamente dos y andaba contando las tres de rigón vivo en israel y ahora cuidado porque viene aquí maya y está mandando así a castigar al profe macabre cuidado porque dice se están rindiendo mi buen israel bala rápidamente del otro lado queda peligro azteca que rápidamente ya se están llevando casi la tercera caída pero hay cuerda de por medio ahí no entiendo lo que está pasando mi buen israel y ahora sí quedan cara a cara mano a mano kim magic en contra de peligro este caso y cuidado porque se desnuda el pecho retando los raquetazos kim magic y peligro azteca se queda totalmente solos atención porque se le está dando espiel answer cuéntale rufián 12 y nada peligro seca muy buen contraataque que acabe hacer atención cuidado porque ve cómo lo está llevando al toque espaldas 12 solamente dos solamente dos la situación se está calentando entre ellos dos rudo contra rudo claro que sí y ve cómo están continuando con esa desnocadora lo persina le está dando esa cruzetas a las piernas esa figura en 4 y atención porque al parecer ya lo quiero rendir pero contraataca bastante bien 12 cuidado cuidado porque lo estoy viendo no lo creo tony pérez que está pasando que está pasando hace su aparición albatros algo raro algo extraño está pasando que alguien nos explique jonathan que es lo que está pasando la victoria oficial para el poderosísimo rayman y kim magic pero no entiendo de qué se trata que hace albatros aquí israel bueno la verdad que no lo entiendo pero ve cuidado porque quien más llega está atacando duramente hacia albatros júnior albatros júnior que salió de la nada quien magic respondiendo con todo hoy al parecer esto ya es algo que se tenían entre ellos dos como no olvidar en la arena gdl en su momento kim magic y albatros júnior se llegaron a enfrentar duramente se llegaban a poner al tú por tú pero esto en su momento no se terminó se está retomando al parecer una rivalidad se está confirmando sobre esta noche albatros júnior en contra de kim magic pero ahora sí que estamos esperando los comentarios queremos saber qué es lo que está sucediendo aquí el por qué albatros júnior ingresa al cuadrilátero escuchemos y ah 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad no entiendo absolutamente nada Ni buen Tony Pérez Ve como ya se está metiendo con la máscara Se la está quitando Rayman el hombre de la dinastía de Hinares En compañía de King Magic Oye al parecer Estamos ante un momento Muy importante en este 2024 Porque Albatros Junior No perdona nada Es un muchacho muy rencoroso Muy pero muy rencoroso Porque así Llega con todo Que al parecer Rayman en compañía Del joven como de King Magic Le están demostrando como se hacen las cosas Así es Israel Vamos a escuchar Acaban de hablar de De un reto No quiero explicaciones No quiero explicaciones Las exijo Israel Las exijo ¿Qué pasa cabrón? Aún te luchas Y no los chingados Te importa cabrón Pues te quieres Meter con estrellas Esto Te va a costar cabrón Te va a costar tu pinche máscara Y tu pinche polona Que a mi vida ¡Viva para tu madre, mamá! ¡Viva para tu mundo! 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 Con las familias legales, amor, nuestros perros, nadie, nos va a atender al pecado. Porque las familias legales Así es amigos y seguidores de CL11, como el desenlace de esta contienda llegó. Raima por ahí lanzando y aceptando retos, vamos a ver que se da, que sale de todo esto, continúe con nosotros en la transmisión, vamos a las entrevistas allá abajo, amigos de CL11 Tony Pérez. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale ahí. Elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Seleconce. Seleconce, se llama Charena, GDL, me encuentro con King Magic, King Magic llevándote la victoria, pero un final muy desagradable porque está llegando Albatros Jr. a interrumpir y pides una oportunidad para el campeonato azteca. Claro, a mí no importa quién es, no importa si es Albatros, no importa, estoy preparado para el duelo que él quiera. El importante, se metieron con los linares y eso no va a ser posible, cabrón, mi sobrino y tu Rayman, próximamente en las vías del Santo. Santo, cuídate cabrón y estos pendejos también que se cuiden, porque aquí está el número uno, el número uno, el número uno, el número uno, aquí están cabrón, el Rayman y King Magic. Habla el Caníbal Jr. directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos, ¿a dónde hermanito? Aquí, vénganse a la asadera hermano, Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas, los invita el actor Caníbal Jr. directamente de como dice el dicho, hulala. ¿Qué tal míos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco, solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el Asadero, cabrones. Aquí hay de todo, Delirios, Torino Jackson, hay de todo y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, el Asadero, afuera de la GDL. Buenas noches mi gente hermosa, de aquí de la arena GDL, los invitamos al Asadero, a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. A las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de Sobrena GDL, vengan a probarlo. No hay pierde, donde los luchadores y los campeones. Entonces, comemos. Dos veces, así como la quiere extrema y callejera, ¿qué más quieres, Albatros? Quedarte sin máscara, no te dan permiso de exponer tu campeonato afuera, güey. Pídese exactamente una oportunidad para el campeonato, ya se dijeron en redes sociales, ¿qué va a pasar con eso? Albatros, la oportunidad te la estoy dando yo, porque creo que estoy subiendo más rápido. Así que, está bien, está bien, no me da miedo los duelos que me avientes. Yo estoy dispuesto a todo y llegar a donde sea, güey. Me parecen muchas palabras, ya está, amigo, de CL Conce, lo dijo Kim Maji, para las cámaras de CL Conce.